Bienvenidos mexicanos a una videoinformación más de su canal Legión Política. Yo soy su amigo Alberto Mudd. Y ahora sí que las Xochitl Galvez por todos lados la están bombardeando. Y aclaro, ella solito se lo busca. Y en este caso, Azteca, TV Azteca en general, la están haciendo pedazos con estas, en este caso con esta parodia que les voy a presentar. Donde además pusieron a su gran comadre, Lili Telles. Y hemos mencionado muchas veces que es curioso que quienes supuestamente quieren apoyar a la botarga, terminan perjudicándola. En este caso, como pusieron acá Cherebón, donde dicen que se sumaron a su campaña de Xochitl Galvez, Josefina Vázquez Mota y Margarita Zavala. Lo dijimos el día de hoy todavía, perdón, donde mencionamos que sus famosos voceros que era Lozano, Germán Martínez, Ikenia López Rabadán y Álvarez y Casa, dices, caray, según la quieren ayudar o la quieren terminar de hundir. Pero ahora sí que sumar a Josefina y a Margarita Zavala, que son peor que un Titanic, ambos personajes, donde ya vimos que cuando fue candidata, Josefina quedó en tercer lugar y cuando ayudó en la CDMX quedaron en cuarto el pan. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Margarita Zavala se hundió peor que Titanic. Fue como una resbaladilla cuando simplemente su candidatura de la noche a la mañana desapareció, inclusive el partido que quería formar. Entonces, o están ayudando o están ayudándola a que se termine de hundir. Realmente está muy complicado, ahora sí que, ¿cómo puedes pensar que te van a ayudar? Pero la gente igual lo pone. Margarita le ayudará con sus problemas de lenguaje, oratoria y retórica avanzada. Y Josefina con sus artes de enriquecerse y te haga el dinero en cirugías estéticas inservibles. Lo de enriquecerse, yo creo que Xochitl está muy avanzada en ese tema. Ahí sí debe ser una ingenieva muy importante porque se sabe enriquecer a costa del edad público. No más les falta la cereza del pastel invitando a Rosario Robles, sí hombre, no lo dudo. Pues si piense que podría hacer, a mí que no, no dudo que vendrá los próximos meses o la estará asesorando igual. Quien está muy calladito Ricardo Anaya, ya vimos que era el futuro presidenciable y simplemente le dijeron, papito, no vas, porque ya cuando tuviste tu oportunidad simplemente terminaste peor a partido de acción nacional. Exacto, su desesperación nos hace cometer errores tras errores. Pues no son errores, es lo que hay. Es que entre periodistas y panistas no hay mucho que pueda salvar y eso es de lo mejorcito, si lo puedes llamar mejorcito. Así que imagínate, pareciera que la quieren hundir más. Les digo, entre sus voceros y estas dos que se le están sumando, le voy a sumar, le están arrestando lo poco que tiene. Buscan una pluri y pues se tienen que arrastrar. Quieren seguir dando lástima en alguna de las cámaras, no saben que le van a hundir más. De hecho, igual hablando específicamente de Josefina y de Margarita Zavala, bueno, no igual, de Germán Martínez también y de Lozano. Ninguno ha ganado jamás una elección, solamente de hacer pluris o alguna dependencia gubernamental. Sí, están acostumbrados a perder, porque lo que juegan lo pierden. Cavaron su propia tumba, ese es un favor muy flaco, que no le ayuden mucho. Su lógica es tres mujeres versus una, triunfo seguro. Ah, no, bueno. Creen que con eso no aplica en politiquería. Como cuando te renuncian los voceros y solo te queda Javier Azu, imagínate, Lozano. Es que lo quieren comparar con Vicente Fox. Hay que recordar que Vicente Fox no es que fuera muy bueno, sino que su retórica era un poco más jovial y además venía de hundimiento terrible con los periodistas y por eso fue que ganó, no por otra cosa. Ahorita, igual a Vicente Fox y más como algo ahorita, la terminan de hundir, pero tres mil veces. De hecho, hay muchos análisis ahorita, donde páginas interesantes mencionan, la candidatura está en huesos, crujiendo porque se estará desbaratuándose conforme pase el tiempo. Llegará a las elecciones 2024, pero estará agastrándose para enterarla en el panteón de los conservadores. Ya Xochitl simplemente no está levantando, va de bajada, va de caída y además muchas encuestas que las iremos presentando durante la semana, donde ya vimos que inclusive parece ser que sería el tercer lugar. Déjate tú de buscar, su fortaleza de ellos es buscar el Congreso y ya como tercer partido político, pues van a perder muchísimo. Y déjate de eso, el paseo cada vez se hace más pequeño. Como tercera fuerza, imagínate juntando a PRI, PAN y PRD, ¿cómo va a ser la repartición? No, se va a armar un relajito todavía. Van a ver las próximas semanas. Esa gelatina no va a cuajar, ilusos vendidos, mejor incinérenla, así no contaminar a la madre tierra. Es deal, saldrán con la maroma de que es coordinadora y no candidata, que era solo para despistar al enemigo. Como están también posicionados en la opinión popular que se pueden dar el lujo de pelear el tiempo. ¡Qué perros! Podría ser, ¿eh? Salvarse, pues salirse con la retórica para no hacer el ridículo nacional y ya, ahora sí que desbancar a Xochitl de una manera políticamente adecuada. Podría ser esa, tiene razón, simplemente recibió las cachetadas como la payasa que es, pues la ponen como coordinadora. Santiago Gris, si se dan cuenta, como coordinador, ya lo mandaron a cada igual, ya está por otro lado y simplemente impondrán a un candidato o una candidata que sabemos que no es que sea democracia. Lo van a imponer. Cada vez que González va a hablar con Alejandro Moreno y Marco Cortés y les va a decir, ese es lo que yo quiero, ese es lo que yo quiero. Los comentarios, muchísimos, claro que sí, si son multimillonarias, ¿cuáles huesos? Y acá está lo importante, les decía, quieren sumar, quieren mejorar la imagen de Xochitl y siguen sumando a la gente que es más aborrecer mexicano en general. Después de los imprescindibles que mencioné hace unos minutos, ahora resulta que Lili Tellez se quiere sumar. ¿Ya quieren como vocera igual? Pero simplemente ella dice que no. Pero les voy a presentar un video y vean cómo no baja de animal a Xochitl y a lo es. Entonces, como dicen, no me ayudes, comadre, porque parece ser que igual la está atacando. Y puso Lili Tellez, porque alguien le puso, bien ahí Lili, tú debes hacer la vocera, eres la única experta en comunicar. Claro que sí, si les encantan los fachos, las mentiras, les encantan los que son los embustes, les encanta que hayan, ahora sí que, pero como Loretito de Mola, que se invente en cada historia que no sea real o que se invente en sus montajes porque es lo que les gusta. Pero bueno, ella contestó, ya lo platicamos Xochitl Galvez y yo y yo no seré vocera porque ayer inicié participación con videocolumnas en CDP y pronto estaré en la pantalla grande. ¿Ya lo vieron? Le dieron su premio de consolación ya que Lili Tellez, ¿se acuerdan cuando se sentía muy gallita, muy presidenciable, muy coordenada del frente opositor? Le dijeron, toma tu champutón, no vas por acá. En este caso, si tienen oportunidad, igual a revisar todas sus participaciones más secas, más tranquilas, cada vez más bajita, ya no puede. Va a salir en Netflix, ya no manches frías 3. Nos perderemos el show. Tu voz siempre será escuchada importante. ¡Ah, caray! No bueno. Y acá está la destapada, la Lili Tellez. ¡Aguase! Cuidado que tiembla México. En este caso, les voy a presentar el video. Es rapidito, es un minuto. Vamos a poner un poquito de velocidad para que el dolor sea menos. Y ahorita, lo platicamos. ¿Qué tal? Soy Lili Tellez, senadora de la República. Como si fuera un venado lampareado, se le fueron encima a Xochitl Galvez por lo de su título profesional. Por un error de ella, sí, pero un tipo de error que no cualquiera reconoce. Venado lampareado, está bueno. Lili Tellez, senadora de la República. Como si fuera un venado lampareado, se le fueron encima a Xochitl Galvez por lo de su título profesional. ¡Ah, resulta no que se le fueron encima! Lo hemos dicho muchas veces, estos panistas y periodistas no saben qué decir. ¿Qué es persecución política si les encuentran tráfico de influencias? Si es corrupción, si es robo desmedido, si son muchas cosas, todo es persecución política y ahora resulta que a Xochitl la agarraron como venado lampareado. Así de cañón. Imagínense, una señorita que tiene prepa le va a venir a aconsejar cómo hacer una tesis a una pseudoingeniera que tampoco se genera. Pero bueno, cada quien sus cosas. La Catarina le puso, lo bueno es que tú ni tienes ese error en tu tesis ya que ni la prepa acabaste. Eso dice. Celebro que lo haya hecho. Celebro que diga, es que estos fachos de verdad, defenderlo indefendible, es como decir el individuo sepanista o sepanista me parece que mencionó. Es que yo robo, pero poquito. Caray, ¿cómo defiendes eso? Ah, porque acepta su error. Se dimita el nombre. Deben de correrlos a todos los peistas y panistas porque si no, ¿cómo le van a hacer? A ver, mi nunca estimada bachillera medias no es fortaleza lo que distingue a la pasante de ingeniería, es cinismo. ¿Por qué es tan cínica que cree que solo es hacer otro trabajo para titularse? Cuando hay antecedentes del norma que se le va a retirar su título, es increíble cómo quieren defenderlo indefendible. Y acá muchísimos hay unos que decir aquí en Xochitl te regreso para tu casa. Que ponga para quién es mi actriz de vocera. Nombrelas, ¿cómo le dicen la señorita de hierro? A su madre, bueno, la litosis está pesada, pero bueno. ¿Qué grado de cinismo manejas? Ahora resulta que hay que aplaudir que reconoceran... ¿Qué es eso? ¿Qué grado de cinismo manejas? Ahora resulta que hay que aplaudir que reconocer a ser una plagiadora. Al rato va a ser perdonarla por robar dinero cuando fue alcaldesa. Te lo dije. Simplemente la gente lo sabe. ¿Cómo vas a justificar algo así? Por dignidad de hacer esas que me retiro a la política porque me encontraron en esto y eso sí era tener tamaños. Pero ¿sabes que no tienen tamaños? Los periodistas y panistas se van con la misma que es persecución política que es el gobierno que está atacando cuando solamente les exhiben sus mentiras y sus fraudes. Pero bueno, ya muchísimo de atacar a estos individuos. Sé que les dolió muchísimo entonces por el video que vimos de Lili Tellez el dolor que va a estar en sus oídos o en su cerebro. Vamos a poner y vamos a reírnos un poco con la parodia que le hizo TV Azteca que está buenísima. Vamos a verla. Oyes, Billis. ¿Para qué vienes si no vas a lavar? Yo vengo a hacer una labor de investigación. Acuérdate que soy periodista. Ay, oja. En mi pueblo les dicen chismosas, mala. Ya viste qué cochinero. No te la jaletines, eh. De mi tesis no vas a estar hablando. ¡Auch! ¡Contrólate! Hablo del cochinero en nuestra legislatura. Ah, ya ni me digas, mana. Una no puede dejarlos ni tres mesesitos para hacer su pre, 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 pre campaña porque ve el relajo que se arma. Ay, primero lo del homenaje de RBC. Ay, qué tristeza. Yo ya hasta tenía mis boletos. ¿Sí? Y ahora resulta que los del grupo se deslindaron. Sobre todo la Nay. Sí, pero de su marido. Y luego, ¿cómo ves que llevaron cuerpos no humanos al Congreso? ¿A poco fue la Chai recensores? Ay, no. Que Mausamia llevó unos extraterrestres. Ay, al rato ya van a querer traer al Yoda, no manches. Ni mándalo, Diosito. ¿Y ahora salieron con que los expresidentes sean nombrados senadores? Ay, qué tontería. Yo propongo que sea al revés. ¿Cómo? Ay, pues que una ex senadora como yo me roles sea nombrada la presidenta. Esa sería la única oportunidad que tendría la votarga Galvez de ser presidenta. Que se inventen que las ex senadoras corruptas y ladronas se volvieran presidentes. Pero bueno, ya vimos eso, si la risa, no como las payasadas que hace Xochitl tratando de justificar su robo del medido, su tráfico de influencias y muchísimas, muchísimas cosas más. Que claro, no han empezado, no han empezado a las campañas como deben de ser. Y aclaro, lo han dicho muchísimas veces. Una cosa es lo que te encuentran y otra cosa es lo que te demuestran. Y en este caso, ahí le están demostrando toda la corrupción que ha imperado durante que ella como funcionaria pública. Aquí no le están inventando nada. A diferencia como hacen los opositores, como hace Javier López Dóriga, Lore de Mola, Carlos Salazar, quien te otros. Donde sí se inventan historias de ataques contra la Cuarta Transformación y principalmente contra el presidente López Obrador. Pero bueno, amigos y amigas, para que sigan disfrutando su martes, espero que les haya gustado el video. Si les gustó, les invito a suscribirse a su canal de Legión Política. Comparten la información para que más gente se entere de esta noticia y de favor, apóyanos con un poderosísimo like que nos ayuda muchísimo a que YouTube nos recomiende y más gente se entere de esta información que obviamente los Chayomédeos jamás vas a encontrar. Amigos y amigas, no me queda más que decirles por su tiempo, por su parecísimo espacio y nos vemos en la próxima. ¡Gracias!